La noche es azul, llena de estrellas La brisa es invernal, quiere nevar Difícil es creer que no estés junto a mí como ayer Y pensar que tu adiós nunca podré consentir Invierno es azul, triste, muy triste Azul es el color de soledad No hay calor más febril que el calor que en tus brazos sentí Ay, nunca sentí invierno azul No hay calor más febril Que el calor que en tus brazos sentí Ay, nunca sentí invierno azul Ay, nunca sentí invierno azul No hay calor más febril que el calor que en tus brazos sentí No hay calor más febril que el calor que en tus brazos sentí No hay calor más febril que el calor que en tus brazos sentí